Y les decía, mis queridos amigos, que la delincuencia y la violencia están en todos lados y no se ha detenido. Lamentablemente, mis queridos amigos, lamentablemente, los hechos delictivos en Guayaquil continúan. Me gustaría decirles que van a parar. Pues no, no es así. No están parando, no van a parar. Son terribles, son horrorosos. Pero no solamente en Guayaquil, en Azogues, mataron a un abogado en su propia oficina. El abogado Mario Alfredo Vicuña fue asesinado al estilo sicariato en el centro de Azogues. La muerte del jurista se reportó a eso de las 10 y 30 en su oficina, ubicada en las calles Ignacio de Vintivilla y Simón Bolívar, frente a la exdefensoría pública. Según información preliminar, dos sicarios ingresaron al estudio jurídico y dispararon a quemar ropa. Sabían a dónde iban, sabían quién se trataba, sabían quién era. Oigan, mis queridos amigos, esto es gravísimo. Ya no hay profesión, por Dios. No tenemos detalles a profundidad, pero podemos pensar de que el abogado estaba involucrado en algo o estaba defendiendo algo. Y ahora, si te cae mal, si no te gusta, la solución más rápida es mandar a matar, porque hoy resulta barato. ¿Por qué es más barato mandar a matar que terminar pagando una deuda o enfrentarse a la justicia? Gravísimo, pero claro, esto no es el gobierno ni bola. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que los dos individuos salieron a precipitada carrera del edificio y huyeron en un vehículo negro. Personal del cuerpo de bomberos que atendió el llamado de emergencia confirmó el deceso de Vicuña, conocido como Chicho. Al momento, los agentes de la Policía Nacional investigan el hecho, mientras las imágenes de los presuntos asesinos ya se empiezan a difundir por todos lados. Esto en Azogues, en Manaví, la querida Manaví, la hermosa Manaví, que yo particularmente tengo y espero tener, y ojalá que podamos concretar algún rato ese pedacito donde uno pueda escaparse, porque me gusta mucho. Pero lamentablemente también está en un momento peligroso, un momento trágico. Se reportaron varios eventos sangrientos en Manaví. Miguel Alcíbar Ormaza, conocido como Miguelón, falleció tras ser baleado en el cementerio general de Puerto Viejo, cuando visitaba la tumba de su hijo. Los asesinos llegaron en una motocicleta, esto ocurrió el día domingo, luego ingresaron caminando por la puerta y al encontrarse con la víctima le dispararon en al menos cuatro ocasiones. Los sospechosos de cometer este crimen fueron capturados en una persecución policial donde se registró una balacera, además de él. Ese mismo domingo, en horas de la noche, un hombre identificado como Iván Macías Pérez, de 26 años, sufrió un ataque por parte de sicarios en el barrio Tarqui de Manta. La víctima recibió varios disparos y resultó herido de gravedad. Luego fue trasladado hasta un hospital, pero no resistió y murió en esta casa de salud. Y así varios casos. Luis Cedeño Vermello, de 39 años, falleció en una persecución policial cerca de Monte Cristi. La persecución policial dejó además tres heridos. Los uniformados señalaron que realizaron una rueda de prensa, o realizarán, perdón, en las próximas horas, para hablar sobre este caso. Además, en Manaví, un femicidio se registró en el barrio Altagracia. Una mujer fue asesinada por su conviviente, quien la atacó con un tubo metálico. Qué desgraciado, qué desgraciado. Acabó con la vida de la mujer a punta de golpes. Esa es la realidad, mis queridos amigos. Esa es la realidad que no se detiene. Es la realidad que no ve el señor Jiménez. Es la realidad que el gobierno central quiere simplemente no ver. Corazón que no ve, ojos que no ven, corazón que no siente. Parecería ser el eslogan y el lema del gobierno nacional. Mientras no se lo toque, mientras no me vean, mientras no me lo enseñen, por aquí no pasó. ¿Ok? Esto no está en las estadísticas de Jiménez. Esto no está. Esto no se reporta, señor Jiménez. Pero es real. Está ocurriendo. Está pasando. Los crímenes aumentan. La delincuencia aumenta. Tal vez en su mundo no. Pero en el mundo real, ojalá que algún rato acepte salir o salgan de esa burbuja y se den cuenta que las cosas cada día van en peor. Vean. Después de la masacre carcelaria, pío. Así, pío. ¿Sabe lo que va a pasar? Otra masacre carcelaria. Y pues nosotros vamos a estar acá para contarles a ustedes. Y el gobierno va a hacer lo que mejor sabe hacer. Contar muertos. Porque para eso sirve, presidente Lazo. ¿Sabe lo que va a pasar?